A Aurula no le importa quién fuiste, sino quién eres y quién serás, soy Rodrigo García, Maestro Babalaguo. Buena vida hermanos, soy su servidor Rodrigo García, Babalaguo santero con amplia experiencia en la lectura IFA, y este es su canal el Babalaguo online y todo santería. No olviden que para recibir mis últimas noticias lo mejor es suscribirse. Ahora comencemos con el vídeo. Pombajira es un espíritu poderoso con la que muchas personas se pueden identificar. Ya sea que estés buscando ayuda para el dinero o seas un amante trágico que necesita ayuda para recuperar el corazón de su amado, existen diversas oraciones que podrán brindarte su protección y orientación. Quédate con nosotros y descubre la historia, las oraciones y las consecuencias que puede traer invocar a Pombajira, ahora, Pombajira, ¿quién es? ¿Quién es esta entidad? Pombajira es un espíritu que dentro de la santería funciona como representante de Pombajira, la feminidad en un sentido sensual. Es un amante del goce y le atrae el baile, la alegría y comer. Debido a esto se ha considerado como la patrona de los transexuales y las prostitutas, como ya hemos mencionado, es un ente de género femenino original de Brasil. Está fuertemente relacionada con la institución de la sabiduría. Pombajira tiene un culto que cada vez es mayor, siendo una entidad caliente y por lo tanto, bastante inclusiva, Pombajira es un espíritu bastante complejo y que tiene mucho alcance. Se entiende que gracias a ella se pueden llevar a cabo trabajos con gran potencia espiritual, que puede terminar en una bendición o una maldición. Todo va a depender de la batalla que se esté luchando y el motivo de su llamada, Pombajira tiene un increíble nivel de aceptación ante las peticiones que se hagan a sus poderosas hordas. Su nombre viene con una mística bastante profunda, la pronunciación que se le da es POMBEASHIRE, punto. Esta denominación comienza por la raíz Pomba, que es el nombre de una paloma. En contraposición, Gira viene del portugués Gira, que significa girar o girar a su vez. Asimismo, son derivadas de las partículas Gira, Gila, del Bantú, que se refieren a la dirección o el camino. En general, Pombajira se conoce como la paloma de inflexión, punto. Debido a su denominación, los médiums o hechiceros que trabajan con ella son conocidos por girar o danzar en el momento en que entran en trance. Existen muchas comparaciones entre Pombajira y el ente africano Yami Oxoronga. Estas últimas son conocidas como brujas poderosas, que ayudan a quienes las invocan a alcanzar el amor por medio de la magia negra. A través de acciones violentas, la diferencia fundamental entre estos espíritus es por la manera en que se relacionan con sus médiums y los medios por los cuales ayudan a quienes los invocan. Siendo similares únicamente en la forma en que se evocan, ahora, historia, existe un gran misterio sobre el origen e historia de Pombajira. En algunas culturas se entiende que las Pombajira son mujeres que pasaron por pruebas difíciles y fueron desafortunadas durante sus vidas anteriores, principalmente en el amor, dentro de su historia, siempre se les identifica por una cierta aura de lujo. Adicional a esta caracterización, son reconocidas por su belleza y sensualidad. A pesar de estas cualidades, es probable que nunca disfrutaran de amores reales y auténticos. En consecuencia, se conocen como las patronas de las prostitutas y las mujeres de calle, ciertas culturas y tradiciones las toman como la versión femenina de Xu, quien forma parte de la religión yoruba. Por lo tanto, se conocen por ser mujeres elegantes y de buenos modales, de las cuales se suele beber licor fino y fumar cigarrillos de calidad. Asimismo, al estar vinculadas a la pasión y las emociones, siendo muy difícil poder engañarlas, la mayoría de las entidades Pombajira fueron mujeres que tuvieron muertes trágicas. En consecuencia, continúan reencarnando durante varias vidas, intentando conseguir liberar sus almas y cumplir con la tarea que les fue concedida. Así pues, se manifiestan a través de rituales que buscan sembrar la luz que permita ascender a otro plano astral, no obstante, la historia de estas mujeres sigue siendo un misterio. Aún así, todas ellas son representadas estando relacionadas las unas con las otras, a pesar de tener orígenes distintos. Ahora, oración a Pombajira, la oración a Pombajira funciona para invocar distintos pedidos, sobre todo relacionados al amor. La oración a Pombajira suele incluir ofrendas con dinero y otros objetos materiales, como carros, casas, electrónica y más, se hace mucho énfasis en conseguir pareja, como separarla, tanto para bendecir como para causar desgracia. También se le hacen oraciones para pedir trabajo y protección para los hogares y las familias. En muchos casos también se invoca para deshacer ataduras, ligaduras o magia negra que cause mal o enfermedad, los hechizos de amor o amarres hechos por medio de una oración a Pombajira suelen ser muy sencillos. Es normal que se encuentren al servicio de todos los que se acerquen a ella, ya sea para atraer un hombre o una mujer, una oración a Pombajira debe ser levantada los días viernes y sábados, siempre durante la noche. Para llevarla a cabo, es necesario crear un altar chiquito con un dibujo o imagen de la Pombajira y dar las ofrendas dependiendo de la petición. La oración a Pombajira principal es la siguiente. Yo, que conozco tu poder y tu fuerza, te pido en mi desesperación que hagas que esa persona piense en mí las 24 horas del día, que no ponga sus ojos en otra persona. Que sólo lo emocione sentir mi voz, que sólo piense en hacerme su amado. Haz que siempre desee verme, que tenga mucho celos de mi paso, te pido que lo hagas cariñoso, delicado y amoroso sólo para mí. Concédeme este deseo y divulgaré tus buenas al mundo. Punto. Ahora, Pombajira de las Siete Sayas. La oración a Pombajira de las Siete Sayas se utiliza para atraer a la persona amada, sobre todo si ha ocurrido una pelea. Para realizarla será necesario dejar en el altar la ofrenda elegida y prender una vela. Al tiempo que se reza, busco apelar a tu poder. Haz que mi amado regrese a mí, como en cada mañana un gallo vuelve a cantar, o un burro vuelve a relinchar, que regrese a mí, para que vuelva a amarme con locura. Para que sólo me desee a mí, así como la noche cae o el sol aparece, que prometa que no me hará sufrir, para que sea humilde y cariñoso a partes iguales. Haz todo en tu poder para que tengamos una convivencia feliz, y ahuyenta a todo enemigo que quisiera separarnos. Punto. Ahora, oración a Pombajira María Padila para dominar. La oración a Pombajira María Padila para dominar se hace para procurar conseguir tanto el amor como la fidelidad del objeto de tu amor. En el momento de llevarla a cabo se debe tener un velón de novena, un aceite y un perfume de Pombajira. Así sólo quedará que pongas de tu parte la paciencia y la fuerza de voluntad, por lo consiguiente, la oración a Pombajira María Padila debe hacerse promulgando las siguientes frases, en nombre de los poderes de la tierra. Por la presencia del elemento del fuego, la inspiración del aire, las virtudes del agua. En su nombre yo invoco y conjuro a Pombajira, que dirija mi petición a la persona que amo, por la fuerza de los corazones sagrados y las lágrimas derramadas en nombre del amor, diríjelo, acerca su espíritu ante mí, átalo definitivamente al mío. Procura que su espíritu se bañe en la fragancia de mi amor, para que me regrese su amor cuatro veces más. Para que jamás quiera a alguien más, para que su cuerpo sólo a mí me pertenezca, logra que no escuche, no hable, no beba y no coma, que no cante si no es delante de mí. Entrégamelo a mí, para que mis grilletes lo apresen gracias al poder concentrado en este pedido, oh reina, separa a mi amor de cualquier persona con la que se encuentre en este momento. Si en su mente ya existe alguien, haz que en su presencia clame mi nombre, quiero que dependa de mi amor, me desee como si en esta tierra no hubiese alguien más. Oblígalo a depender del amor, vuélvelo loco por mí, amárralo y enamoralo por la eternidad, bomba gira, acércalo a mí, para tenerlo y amarlo pronto. Para que en nombre de tus poderes ocultos esa persona logre amarme y piense en mí desde el momento en que se haga realidad mi petición, que corra a mi lado, con toda su confianza y su pasión. Y que su alma no descanse hasta que venga por mí. Que se acerque a mi manso y en paz, como yo lo deseo, te agradezco, bomba gira, que me prestes tu favor. Prometo llevar tu nombre conmigo cada día, poderosa bomba gira María Padilla. Para que consigas traer de vuelta a mi amor, que me ha hecho infeliz con su rechazo. Forzarlo a olvidar y dejar los falsos amores, aparta a aquellos en nuestra contra están, quienes planeen separarnos, obligalo a mostrarse frío a otros, que nadie lo soporte, que se pelee con esa persona y salga de su vida de inmediato. Que odie al resto, que sienta aversión y rabia al encontrarlos, que no se arrepienta de dejarles, elimina de su mente todo deseo carnal que no vaya dirigido a mí. Orienta todo pensamiento en mi dirección con tu mística poderosa y fuerte, para que deje a todos y me conceda todas sus bondades. Punto. Nota. La oración a la bomba gira María Padilla debe realizarse en siete distintos altares durante siete días consecutivos. Así se puede asegurar el amarre y dominio sobre la persona que deseas. Ahora, bomba gira María Padilla consecuencias. La bomba gira María Padilla es una de las encarnaciones más conocidas de esta entidad. Ella fue una bruja atractiva que despojó de su corazón al rey Pedro, y pereció inmortalizada como su reina. La bomba gira María Padilla, según cuenta la historia, nació en 1334, en la comunidad de Palencia, España, dentro de una familia castellana. Es por ello que su escudo, tras su muerte, quedó eternizado con su nombre dentro de él. Expuesta ante el rey por Juan Alfonso de Albuquerque, se convirtió en dama de compañía de la madre de don Pedro, Doña María, tras varios años, María se convirtió en amante del rey. Esto le dio el poder de tomar decisiones importantes, tanto con respecto al reinado como dentro del propio castillo. Debido a esto, se crearon cientos de rumores diciendo que había utilizado brujería para conquistar a Pedro, se llegó a decir que el hechizo que realizó fue hecho bajo un árbol, haciendo que el rey se mirará en un espejo. Esto lo haría quedarse enamorado y rendido a los encantos de la joven María, otros relatos cuentan que aprendió sus habilidades para la hechicería por enseñanza de un judío cabalista. Este hombre utilizaba una tapa negra que reunía dibujos de señas y símbolos que estaban relacionados a la magia negra, para ese punto el rey Pedro y dejó a Doña Blanca, su esposa, para tomar a María Padilla como su amada legal. Dicho hecho le costó una gran persecución por parte de los opositores a su régimen. En consecuencia, envió a su esposa para que la encarcelaran, bajo lo que muchos declararon que fue un hechizo hecho por su nueva mujer. De la unión entre el rey y su reina se engendraron cuatro hijos, los cuales perpetuaron el legado del nombre de María y su familia. Por lo tanto, María se volvió en el jefe del grupo de la línea de Xú, siendo la Xú mujer entre los Xús hombres, la Pomba Gira María Padilla, en muchas ocasiones, prefería demostrar su fuerza con sutileza, llevando pequeñas armas como navajas para pasarlas desapercibidas. La Pomba Gira María Padilla es bastante poderosa a la hora de conceder favores de amor y consuelo para aquellos que pudieran perderlo. Se siente muy agradada por ofrendas preciosas, al ser una amante de la belleza, como las rosas rojas. Asimismo, sus oraciones suelen ser de las más fuertes y efectivas, no obstante, cualquier santero debe entender que invocar a su espíritu puede ser peligroso. Por ello ningún ritual debe ser intentado por personas que no sepan controlar la magia. Así podrá evitarse la consecuencia negativa de cualquiera de sus poderosos hechizos, que puede terminar en una obsesión terrible. Ahora, oración a Pomba Gira María Padilla Amor Real. A continuación te mostraremos una oración a Pomba Gira María Padilla para el amor real. Oh Señora, dentro de tus cuatro elementos te invoco para que me ayudes a atraer el afecto de mi ser amado. Suplico y pido, Pomba Gira, que su alma y corazón se unan a los míos, para que nos llenemos. Eternamente de amor, con tus poderes místicos, hazme la persona que siempre deseo. Elimina de sus vista a toda persona que pudiera ser más atractiva que yo. Que las esposas de nuestro amor lo aten a mí, para que no se aleje nunca, que sea únicamente mía toda la vida, entrego todo mi ser para que mi petición se cumpla. Señora mía, concédeme su amor real, para que en su mente no haya paz ni tranquilidad hasta que ate su vida a la mía, que no exista rencor ni rabia no odio, que olvide todos mis errores y se encuentre con la persona ideal que habita en mí. Te suplico imploro de rodillas, punto, ahora, oración para separar, una oración a Pomba Gira para separar a dos personas servirá para todos aquellos que busquen separar a su amado de su actual pareja. De esta manera, bajo la bendición de la Pomba Gira, se podrá hacer una invocación para unir los espíritus de dos personas. Una oración para separar suele ser de los rituales más poderosos de esta y muchas otras entidades. Lo mejor es esperar que pase un viernes y recitarla durante la medianoche, cuando la luna se encuentre en su fase menguante. Para llevar a cabo la oración a Pomba Gira para separar serán necesarios los siguientes elementos. Pomba Gira duduos un en polvo, 300 gramos de aceite de maíz, 7 cigarrillos que deben atarse con un hilo negro, el botón de una camisa o prenda de la persona a la cual se quiera separar de su actual pareja, un botón de una de tus prendas, un envase de barro, 7 velas negras, un trozo de tela grande de color rojo, champaña dentro de una copa de vidrio completamente nueva, y 7 pétalos negros, que podrán teñirse con tinta china si se desea. Para comenzar con la oración será necesario que se coloque la tela roja bañada en aceite de maíz en el suelo. Una vez se comience se debe salpicar el Pomba Gira duduosan en polvo en todas las esquinas de la tela y en su centro, del mismo modo, quien haga la solicitud tendrá que prender las 7 velas negras y colocar el envase de barro en el centro de ellas. Al cuenco se le van a introducir los cigarros y los botones, bañados en unas cuantas gotas de champaña, tras brindar en nombre de la Pomba Gira para poder pedir su favor, tras completar el brindis y que se te conceda tu petición, debes echarle un poco de champaña los objetos usados en tu ritual. A su vez, deberás recitar la siguiente oración, me coloque una espinita en el corazón, para que la relación de esa persona se vuelva irrecuperable, en tu nombre, gran y poderosa Pomba Gira, punto, una vez completes el ritual deberás dejar que las velas se consuman las velas por su propia cuenta. Cuando todo termine, el resto de los elementos se debe guardar en un pañuelo negro. Este debe enterrarse dentro de un cementerio o en las cercanías de uno, de preferencia del lado derecho de este. Ahora, oración a Pomba Gira para que regrese el ser amado. La oración a Pomba Gira para que regrese el ser amado suele ser una de las más frecuentes. Esta debe recitarse de la siguiente forma, oh, poderosa Pomba Gira, tú de los siete sexos. Te ruego que hagas volver a la persona que más amo. Intercede para que tu mano termine con todos los obstáculos que impiden que esta persona se quede a mi lado, aleja de él o ella todo amor que pueda venir en mi lugar, y convierte ese deseo en rabia, antipatía y odio. Que cualquier otra relación termine de inmediato para que regrese a mí. Para que humillado y avergonzado se encuentre solo en este mundo sin mi compañía, haz que sienta que solo estar conmigo lo hará feliz. Envía, oh gran señor a Pomba Gira, cualquier señal que me permita conocer de tu accionar en esta situación desesperada. Que un mensaje o una llamada confirme mis deseos de que solo piense en mí y vuelva de inmediato para quedarse conmigo. Ahora, oración a Pomba Gira para el dinero, a pesar de que esta no es una de las razones fundamentales por las cuales las personas acuden a la Pomba Gira, se pueden levantar oraciones en su nombre para atraer el dinero. Ya sea en forma de dinero real o atrayendo otros bienes materiales, como casas o vehículos, se debe realizar una oración a Pomba Gira para el dinero. En el momento de recitar una oración para el dinero, se debe considerar que la ceremonia requiere que se le entregue una ofrenda al espíritu. Como ya hemos mencionado, los objetos principales serán cigarros largos y amarillos, junto con sidra o champaña, si prefieres, también puedes poner 3 o 7 rosas rojas, todas con tallos largos. También aplican cajas de fósforos de madera, papeles rojos y negros, copas de vidrio o cristal, y velas rojas y negras, que son los colores que representan a este espíritu. Durante el ritual que vayas a realizar, sobre los papeles que tengas será necesario que hagas la petición del dinero. No puedes olvidarte de mencionar el bien que quieras o la deuda que haga falta saldar, mientras vas sirviendo la bebida en la copa y enciendes las velas, lo más usual es utilizar las flores como adornos para el altar, poniendo mucho énfasis en rellenar la parte central de este con una foto o dibujo de la Pomba Gira. Será muchísimo mejor si la imagen muestra a la entidad sosteniendo billetes o llena de bienes y lujos de preferencia, ahora, como pedirle ayuda, punto. Dependiendo de lo que necesitas, las oraciones a la Pomba Gira que te hemos mostrado durante esta entrada te ayudarán a conseguir su favor, no olvides realizar los rituales de forma adecuada. Si no lo haces podría acarrear alguna consecuencia negativa para ti o la persona amada, o tu futuro en la fortuna. Por lo tanto, asegúrate de tener todos los materiales al momento y recitar correctamente la oración a Pomba Gira, lo más importante siempre será tener fe, paciencia y muchísima fuerza de voluntad, de modo que nuestra energía envíe la plegaria y manifiesta nuestro deseo a la Deidad, ahora, como se manifiesta, punto. Según ciertos maestros, mediums y shamens, quienes estudiaron los lugares donde se ha manifestado el espíritu, siempre ocurre en donde se concentra una situación difícil o caótica. Por ejemplo, existe la creencia de que Pomba Gira se manifiesta en las riberas de los ríos, y con muchísima facilidad en las zonas en donde el agua choca con la tierra o las piedras, además de estas revelaciones, se dice que su presencia es bastante notoria en los cruces de caminos o en remolinos. Esto es debido a su alianza con la naturaleza, no solo eso, sus rituales tienen mucho más efecto cuando es realizado por una mujer transgénero o adoradores afeminados. Es así como consecuencia de su conexión con este tipo de personas, ya que casi siempre fueron este tipo de mujeres quienes encarnaron a Pomba Gira, gracias a su forma de representarse físicamente a través de los medios, años, muchas veces Pomba Gira se muestra como una entidad promiscua, habladora y vulgar. Sin embargo, también se ha manifestado como un ser elegante y bastante perspicaz, su manifestación dependerá en gran medida del avatar que desee utilizar, y también del tipo de vocación que se le solicite en el momento de conectar a su espíritu con la tierra. Ahora, Pomba Gira, es buena o mala, punto, esta es una entidad generosa. Se encarga de cualquier petición fuerte y dedicada relacionada al amor y la pasión como regalos para sus seguidores, aun así, cualquier persona que levante cualquier plegaria en su nombre, puesto que, al ser un ente que contiene tanto poder, puede llegar a ser bastante peligrosa. En el peor de los casos, si este espíritu es mal utilizado, la petición puede revertirse para la persona que la haya realizado, siempre debe orientarse a que la energía que emerge de cualquier oración a Pomba Gira de forma positiva. Así se puede evitar que los conjuros, hechizos y amarres no se vuelvan en tu contra. Pomba Gira es una entidad generosa. Extenderá la mano a quien necesite de su fuerza, sobre todo los amantes que quieran conservar o recuperar el cariño de una persona deseada. En cualquier caso, es muy importante que conozcas la historia de esta fuerza y las consecuencias que puede tener cualquier oración que hagas en nombre de la Pomba Gira. Para obtener más información acerca de Pomba Gira puedes entrar a este link si quieres conocer más orisas en profundidad, no. Puedes dejar de ver los vídeos en las tarjetas y descripción. Habita Santería, quién es, es su santería, yegua, hijos, colores, coronación y más, Pomba Gira, historia, oraciones, consecuencias y más, Inle, que es, collar, oración y más, Orisa Oco, tratado, rezo, cómo atenderlo y más, Ogba, quién es, tratado, oraciones y más, Oduduba, quién es, hijos, caminos y más, Olokun, quién es, historia, ofrendas y más, Osain, quién es, ofrendas, hijos y más, Oke, quién es, ofrendas y más, Oloru, quién es, historia, ofrendas y más, Oya, quién es, hijos, ofrendas y más, Agayu, historia, su día, cómo atenderlo y más, Babalabo, que es, trabajos, cómo saludarlo y más, Sarabanda, que es, historia, firma y más, Lucero mundo en palo Mayombe, todo lo que necesitas saber, Ocho, sí, quién es, historia, oraciones y más, Babaluaye, quién es, historia, oración y más, Olocin, quién es, su historia, ofrendas y más, Olodumare, quién es, sus orisas, oración y más. Gracias por estar atentos a este humilde servidor, estaría muy agradecido de que se suscribieran, sin más nos vemos el próximo vídeo, este fue su canal Babalabo Online y todo santería.